Ay, los ojos tristes, cuéntame tus pies, ya no llores más Niña de los ojos tristes, cuéntame tus penas, ya no llores más En la vida todo se supera, mi dolor que dure una eternidad Niña de llores a ese amor, que un día te abandonó Volverás a ser feliz, si olvidas lo que pasó Es que vivo enamorado, siempre estoy pensando en ti Eres toda la razón de mi existir Ya no quiero que estés triste, hoy mi amor te entregaré Y seremos muy felices, te amaré Es que vivo enamorado, siempre estoy pensando en ti Eres toda la razón de mi existir Ya no quiero que estés triste, hoy mi amor te entregaré Y seremos muy felices, te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré